Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nicro, Diablo de Ripper of Souls. Aquí tenemos info nuevo de la BlizzCon. Ya se ha publicado hace un ratito, a las 20.55, ahora mismo son las 22, o sea que hace una horita, uno de los eventos del 20 aniversario. Como todos sabéis, Diablo apareció en 1996, con lo cual en 2016 se cumple su 20 aniversario, lleva 20 años en el mundo. Y Blizzard, para celebrarlo, lo que ha querido hacer es crear la mazmorra del 20 aniversario. ¿Qué es esta mazmorra del 20 aniversario? Han pasado 20 años desde que los héroes originales de Santuario, el Guerrero, el Pícaro y el Hechicero, descendieron al laberinto subterráneo de la Catedral de Tristán. En la BlizzCon 2016, el legado de Diablo sigue vivo. El año que viene vamos a celebrar la tradición de la serie con el lanzamiento de un impresionante surtido de actualizaciones para el aclamado juego de rol y acción. Diablo 3 hará un homenaje a sus raíces con una mazmorra especial del 20 aniversario que transportará a los jugadores al laberinto oscuro y siniestro del Diablo original. Vale, para aquellos que no lo sepáis, Diablo 1 consistía en una serie de niveles, creo que eran 16 niveles, en los cuales ibas descendiendo por la Catedral de Tristán en busca de un oscuro secreto que se movía por la Catedral y corrompía la ciudad de Tristán. El caso es que quienes bajaron, que me parece que eran los hijos del rey Leoric, se encontraron con algo que no debían. Y entonces el segundo hijo, que creo que era... no me acuerdo cómo se llamaba... Cogió a una serie de Nefalen muy poderosos y bajó por ahí en busca del primer hermano. Y lo que encontraron pues no les hizo mucha gracia. El caso es que el juego al final se enfrentan con el Bachelet, el carnicero, se supone que también se enfrentan a Diablo. Es como que es un poco oscuro. Bien, pues lo que va a pasar va a ser que la mazmorra del 20 aniversario, el laberinto original de Diablo, vuelve, aunque al estilo de Diablo 3. Es decir, vuelven a sacar Diablo 1 en versión HD, pero en este caso este Diablo 1 no va a ser un juego aparte, sino que va a ser un nivel más dentro de Diablo 3. Se supone que este contenido, que va a venir para todos los que tengamos Reaper of Souls, no es contenido de pago. Va a ser como si fuera una mazmorra más, como si pudieras coger y meterte en una falla Nefalen normal y corriente, pero en este caso será la falla de la mazmorra del 20 aniversario. La nostalgia puede matar. Se han recreado los eventos, monstruos y niveles de Diablo original. Carne fresca. Vuelven personajes originales de Diablo como el carnicero, el rey esqueleto y Lazarus, en luchas contra los jefes épicas. Presentando en gloriosa retrovisión filtros especiales de sonido e imágenes inspirados en los 90 para recuperar el aire clásico. Para todos aquellos que, al igual que yo, siguen pensando que Diablo 2 le daba mil vueltas a Diablo 3, que la ambientación en la música era todo mucho más épico, no sé, que nos crea cierta nostalgia, pues aquí recrean tanto la ambientación de sonido como de ciertas imágenes y demás que deberían de hacer que esta parte, la mazmorra del 20 aniversario, nos lleve mucho más a esos primeros niveles o esas primeras sensaciones de Diablo. Estaréis disponibles en PTR la semana que viene y será gratis para todos los jugadores. En el momento que esto esté en el RPP, en el reino público de pruebas, yo me meteré a probarlo y os traeré toda la información que me sea posible. También estoy deseando ver si nos dejan probar el Necromante. Y en cualquier caso, sé que la gente que está en la BlizzCon sí lo está probando, con lo cual, para todos aquellos que tengan la oportunidad de probarlo, si consigo algún vídeo, información o lo que sea, lo tendréis muy pronto en el canal. Bueno, más cositas acerca de la BlizzCon. También, con el tema de la BlizzCon, se ha generado una galería de imágenes, de novedades, de cosas que se han podido filtrar, de cosas que ya han compartido y la gente ha cogido y las ha aglomerado en cierta medida. Tenemos capturas del Necromante, nuevas zonas, temporadas en consola, interfaz de materiales e interfaz de jugadores de builds. Tenemos una cantidad ingente de imágenes sobre qué está por venir. Pero no qué está por venir en el pack del Necromante, sino qué está por venir en los futuros parches. Mola, mola porque por fin nos están dando algo de información. Vamos a echar un vistazo a ver qué aspecto tiene esto que está por venir. Bien, aquí lo tenemos. Todo un poquito más oscuro, se ha subido a InGur. Aquí tenemos, en este caso, como una especie de reambientación de cómo podrían ser las nuevas cavernas y demás. Todo mucho más oscuro, más tétrico, más ambientado hacia el Necromante. Sobre todo, también tenemos que aparece la nueva caverna, esto de los 20 años. Se supone que, como es la catedral, lo que vamos a tener van a ser ambientaciones basadas en los entornos de la catedral de Tristán. Tenemos también zonas como esta, que si lo reconocéis, parecen los pasillos del camino de Corvus, cuando vas camino de Adria, que aquí lo que teníamos era huecos, cuadrados, vacíos, que no sabemos exactamente qué era. Pues parece ser que del interior aparece una serie de sarcófagos, como criptas, como si fueran ataúdes, en los cuales se está presuponiendo que de ahí surgen los necromantes, que resurgen de ahí. Bueno, aquí tenemos, como podéis ver, las ambientaciones de los escenarios, y en este caso tenemos una captura del Necromante haciendo las suyas. En este caso se está teletransportando las animaciones, lo que son las partículas y tal, están muy guays, tienen muy buena pinta. Y bueno, aquí tenemos al carnicero HD. El carnicero se supone que vamos a tener para este, que es el carnicero del primer juego, para esta nueva versión. Como podéis ver, los escenarios, mucho más oscuros, más tétricos. Son similares a algunos que ya hemos usado, hay bastante reutilizado, pero como mínimo le han dado un nuevo toque, que tiene buena pinta. El Necromante, lanzando la succión de sangre, que es un hechizo que, como os digo, tiene buena pinta, pero es de los muy poquitos que han enseñado. Y aquí tenemos más Necromante, más Necromante con sus pets y demás. Algunas cositas interesantes, y hay gente que lo está pudiendo disfrutar, tiene bastante buena pinta, estoy deseando que nos dejen tocarlo. Una de las cosas que han incluido, me parece muy bien, es que cuando matas a un enemigo, lo que suelta ahora son esta especie de cadáveres putrefactos, que puedes detonar, puedes explotar, y esto tiene bastante buena pinta, porque le han metido una nueva mecánica al juego, y es que cuando un enemigo muere, en vez de desaparecer o quedarse de forma residual, vas a poder usarlo, y eso está guay. Aquí tenemos, por ejemplo, el Necromante. Hay invocados a esta especie de esqueletos, entre los cuales están los perros, lo cual me hace pensar que, aparte de los esqueletos básicos, vamos a poder tener invocación de esqueletos de tipos especiales, ¿vale? En este caso aquí, este y este, parecen ser los perros del Acto V. Como podéis ver, explosión de cadáveres, lanzas óseas, las mecánicas del personaje que ya conocemos, pero con un aspecto bastante guay, la verdad que este personaje estoy deseando probarlo. La succión de cuerpos, mientras se entretienen con los esqueletos, tienen muy buena pinta. Y aquí tenemos algo que todavía no ha comentado Blizzard, que es las invocaciones. No las invocaciones, sino como las maldiciones. Fijaos lo que le aparece encima a los enemigos, esta especie de simbolito. Parece ser que vamos a tener una pestaña entera de maldiciones, como las que tenemos en Diablo 2, para reducirles la velocidad de movimiento, para aumentar el daño que reciben, no lo sé, pero tiene pinta de que va a ser de ese estilo. Entonces podremos hacer como invocaciones, que serán maldiciones para nuestros enemigos. Tiene bastante buena pinta. Se incluye también ítems como el Batcher Cleaver, ¿vale? El hacha del carnicero, que se supone que serán nuevos cosméticos, que conseguiremos en esta mazmorra del 20 aniversario, que nos permitirá, pues eso, son cosméticos azules, nuevas transmutaciones. No sé cuántos habrá, pero de momento tiene pinta de que habrá unos pocos. Aquí tenemos lo que sería el 3D del nuevo Nigromante, con un nuevo yelmo de hueso, escudo de hueso, hombrera de hueso... Lo que es la skin se parece bastante a la de Diablo 2, tiene muy buena pinta. Aquí ya estamos pudiendo ver que tiene guadaña, escudo de hueso, hombrera de hueso y yelmo de hueso. Son al menos cuatro tipos de legendarios nuevos que ahora mismo no tenemos, lo cual pinta como que van a meter en torno a él una serie de ítems que pueden estar bien, ¿vale? Aquí tenemos más capturas del personaje con sus Nigromantes y demás, con el escudo de hueso, que tiene una pinta brutal. Y las explosiones de sangre, que lía una al tío cada vez que le da por tirar una habilidad de sangre. Lo que son las animaciones, las han hecho muy chulas. Las invocaciones, que como os digo, tienen muy buena pinta. Las explosiones de cadáveres... En general tiene bastante buena pinta. La espada de Griswold, otro de esos posibles ítems que vamos a poder conseguir para mejorar nuestras transmutaciones. Otra posible skin del Carnicero, entre comillas, HD. Ya veremos a qué llega esto. Y eso, la ambientación. Estas son las imágenes que hemos ido viendo. Nos van enseñando algunos de los ítems que nos van ofreciendo. Y bueno, no sé. ¿Qué opináis? ¿Vacas? Puede ser que hayan nuevas vacas, ¿vale? Esto es uno de los guiños que nos han dejado por aquí, que tenía bastante buena pinta. Pero bueno, ¿qué opináis, gente? Esto es lo otro que tenemos de contenido nuevo, que yo creo que puede ser una pasada. Lo que tenemos aquí es lo que podría ser la nueva forma de almacenar los ítems. Aquí, como podéis ver, tenemos esta especie de cajón nuevo, este armario de armaduras, donde sale Armory, Set 1, Set 2, Set 3, Set 4 y Set 5. Guardar y equipar. Esto lo veremos ahora después aquí desplegado, porque hay por ahí abajo una imagen del estilo. Pero esto, en esencia, es para coger y este setup, esta configuración de ítems, guardarlo dentro. Y que cuando tú quieras coger y con un solo personaje usar varias configuraciones de ítems, simplemente vas a tener que venirte aquí y darle a Equip. Le das a Equipar y automáticamente te va a meter todo el equipo que tú tengas ahí, incluido habilidades y de todo. Ahora lo veremos más abajo en otras imágenes y fliparéis. Microbante, más sangre, más destrucción, bastante buena pinta. Bueno, esto es el nuevo diario de temporada para las consolas, tanto para PlayStation como para Xbox. La forma en la que lo van a plantear, nivel 1, 2, 3 y 4 del diario, 5, 6, 7, 8 y 9, ya pues con los distintos iconos y demás. Aquí tendréis cómo lo vais a poder ir tarjeteando. La verdad que esta interfaz me parece muy clara. Ojalá también se la irá por en a PC, porque me parece muy clara esta interfaz. No sé por qué no se la meterían. Y esta es otra de las posibles mejoras que tiene bastante buena pinta. Y es que cuando hagamos alguna misión o alguna cosa y nos vaya a hacer ganar cierto tipo de ítems, aquí tenemos los ítems que vamos a ganar. Pues un alma olvidada. En este caso, como podéis ver, este ítem es el que se conseguía con los Ubers originales. No sé si es un guiño, no sé si es que nos van a volver a poner los Ubers originales. Molaría, porque se suponía que eran más difícil. Y cristales velados. En cualquier caso, estas capturas le he estado echando un vistazo. Y son de hace bastante tiempo. Ahora veréis por qué. Pero bueno, nivel 70, casi nada de Paragon. Estas capturas, bueno, chirrian un poquito. Aquí tenemos otra vez la interfaz de lo que sería consola. No sé, yo de consola no sé nada. Así que si hay alguna novedad, pues no la conozco. Más interfaz de consola, para diario y demás. Y aquí tenemos uno de los ejemplos de... Bueno, creo que está por ahí abajo más claro. Bueno, ahora lo veremos. Lo que os decía, vamos a poder equipar aquí todo el set. En este caso, el set que tiene puesto aquí es el Mangum Opus. O lo que supongo que sea este es el set del ser. Este es el nombre que le ha puesto. Aquí tendremos el ojito para darle y poder ver el set desplegado con todo lo que lleva. Guardar y equipar. Vale, entonces nos permitirá prepararnos y quizá olvidarnos de las mulas. Ahora veremos. Aquí tenemos lo que sería el modelo del nigromante. Nigromante nuevo. El modelo ya está terminado. Ya se han hecho pruebas y tal. Tiene buena pinta. Tened en cuenta que aquí lo estamos viendo con bastante zoom. Un tamaño muy decente. Que esto luego en el juego, pues como se hace más pequeño, la resolución aumenta. Así que tiene buena pinta. Nada que decir. Una de las posibles mejoras. Una de las posibles cambios. Cuando visitemos un herrero, nos va a poder poner aquí una lista de los materiales de crafteo que tenemos. Si nosotros le queremos pedir cualquier cosa, aquí tendremos todas las materiales que podamos tener disponibles. En este caso, tanto los materiales de acto como los materiales de crafteo. También decir que esta captura tiene que tener bastante tiempo. Porque si os fijáis, el personaje lleva gemas, esmeraldas en amuleto, anillos y demás. Que tiene una basura de belleza. Quiero decir, estas capturas a saber desde cuándo las tiene utilizadas guardadas para llegado el momento usarlas. También tenemos aquí un pequeño cambio. Y es esto aquí. Este mazo. Creo que nos podrían dar la oportunidad de romper cosas de nuestro inventario sin necesidad de visitar el herrero. Lo cual nos ahorraría, por ejemplo, en mitad de la falla tener que vaquear a ciudad y demás. Podría estar bien. La verdad que podría ser muy cómodo. Pero bueno, esto ya son especulaciones frente a lo que yo veo. Ya veremos qué pasa. Y aquí tenemos lo que os decía. Esto es lo que os comentaba de almacenar sets. Tú coges aquí. A este set lo llamas Firebird. Creo que es Fenix. Y entonces le pones aquí los ítems que supone. Le pones el anillo que llevará, el otro anillo, el brazal, todo. Le especificas qué llevará en el cubo y qué habilidades lleva. Si os fijáis, las habilidades que lleva no son las mismas. O al menos no en el mismo orden que las que lleva aquí. Supongo que será porque esto es el ratón donde el ratón está aquí. Entonces sí que serían las mismas. En cualquier caso, gente, como podéis ver el anillo que usa y tal. Estas imágenes ya tienen su tiempo. La idea, si yo no la he entendido mal, es que podamos coger y predefinir aquí una versión de Fenix. Aquí una versión del Sere. Aquí una versión de Tal Rasa. Y según lo que vayamos a hacer en cada momento, le das al botón y te cambia todos los ítems. Habrá que ver si esos ítems los tienes que llevar tu guardados encima, tienen que estar en tu alijo o se guardarán en el Armory. Si se guardan en el Armory sería una pasada porque nos permitiría librarnos de las mulas. Todos aquellos ítems que tengamos guardados que sean de distintos sets los podríamos tener guardados en el Armory para todas las clases y sería una pasada. Que el mago pueda tener aquí sus cinco clases, incluida una legación Nightmares o incluso imaginaos que hay dos sets que no valen para nada. Yo solo uso Fenix. Pues que en el primero pudiera ponerme Fenix para T13, en el segundo pudiera ponerme Fenix para GR en solitario, en el tercero Fenix para GR en grupo. Y que pudiera ponerme distintas versiones. No sé si usando los mismos ítems para todas ellas o usando ítems distintos. En cualquier caso te da la oportunidad de preconfigurarte builds y de que cualquier build que yo suba o que cualquiera os suba y que veáis y que os interese, la almacenéis aquí y la guardéis. Y si queréis luego toquetear lo que sea, siempre tenéis aquí guardada la build original para cualquier posible modificación. Esto es uno de los cambios que está por venir en uno de los futuros parches que no es de pago, no es del DLC del Necromante. Con lo cual es lo que nosotros teníamos que haber tenido en la temporada 7 y en la temporada 8. Cambios al juego que lo hagan seguir siendo atractivo. Esto es lo que nosotros esperábamos y que de momento solo se han filtrado imágenes. Veremos cuando llega, ojalá que llegue pronto. Y nada más gente, aquí tenemos otro montón de imágenes, demás lo mismo, traer las mismas capturas, mismos ítems, más cositas. Esto es simplemente el ranking de consola, no sé si esto cambia mucho o poco. Es el ranking de consola tal y como está por venir. Y nada gente, todas las capturas ya a partir de ahora más o menos se repiten. Con lo cual, cositas interesantes que hemos estado viendo. Aparte de las mecánicas del Necromante y los aspectos y tal, que tiene bastante buena pinta. Sobre todo lo que a mí más me ha interesado es esto, lo del set armor. Es una cosa, tanto los materiales de crafteo como el set armor, es una cosa que creo que puede ser interesante. Sí que es cierto que es una cosa muy puntual, que tampoco parece que vaya a ser una cosa tan relevante como para cambiar drásticamente el juego. Pero como mínimo, después de dos temporadas sin nada de contenido, si esto llega en la temporada 9 o en la temporada 10, nos va a dar un poquito de juego y se va a agradecer. Va a ser una nueva forma de organizarse. No es suficiente para hacer el juego de nuevo totalmente atractivo, pero es contenido nuevo, que es lo que le estábamos demandando a Blizzard. Y parece que van a empezar a hacer de nuevo. Gente, poquito más. Espero que estéis con tantas ganas como yo de disfrutar de este contenido nuevo, de verlo y con un poco de suerte de jugarlo la semana que viene en el RPP. Gente, nos vemos.